Desde el Centro de Atención a la Ciudadanía, ubicado en el costado este del Estadio Nacional Soberanía. Este jueves 9 de enero, autoridades de la Alcaldía de Managua anunciaron el inicio de la venta y distribución de los stickers de rodamiento correspondientes al año 2023. Vamos a tener a la venta el sticker con las siguientes tarifas. 13 tipos de stickers diferentes, compañeros y compañeras. 50 córdobas para las motocicletas, 100 córdobas para vehículo liviano, 125 córdobas para los taxis, camionetas de acarreo, 125 córdobas, camioncito de acarreo o camioneta de acarreo, 125, microbuses. Ahora que viene la temporada escolar, ojo con esto, 150 córdobas, 300 córdobas los autobuses, los camiones de menos de 7 toneladas, 400 córdobas, equipo pesado, maquinaria de equipo pesado, 800 córdobas y camiones de más de 12 toneladas, 1000 córdobas. El vicealcalde de Managua resaltó que con la adquisición del sticker por parte de los contribuyentes, además de cumplir con los tributos municipales para circular en la red vial de la capital y el resto del país, hacen posible la ejecución de proyectos del mejoramiento vial, drenaje pluvial, sanitario, embellecimiento de los parques y áreas turísticas de la ciudad. Aquí en el parqueo del Estadio Nacional Soberanía, a partir de mañana viernes, tendremos un puesto móvil para que usted desde la comodidad de su vehículo, en el parqueo principal del Estadio Nacional, pueda, desde la comodidad de su vehículo, comprar su sticker de rodamiento. Queríamos hacer ese señalamiento, especialmente el día de hoy. ¿Qué se va a pedir? Se va a pedir, en primer lugar, copia de la cédula de identidad de la persona que viene a adquirir el sticker. Copia de la cédula de identidad de la persona que viene a adquirir el sticker. Copia de la circulación del vehículo para el cual usted viene a adquirir el sticker. Y repetimos, para los compañeros jubilados que están exentos, el sticker se les va a entregar, como siempre, completamente gratis. Pero los jubilados hasta en febrero, en la primera semana. Todos los propietarios de vehículos tienen un lapso de tiempo, a partir de este lunes 9 de enero hasta el 31 de marzo de este año. Y pueden ser obtenidos en los centros de atención a la ciudadanía, ubicados en el Estadio Nacional Soberanía, Avenida Bolívar, Plaza Cuba, delegaciones de los siete distritos de la capital, Servigop y Dirección de Tránsito Nacional. Con imágenes de Ronald Chavarría, Multinoticias, Kenneth Barquero. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos, para que se puedan informar con nosotros.